buenas tardes amigos de youtube en esta ocasión un vídeo de cómo instale unas cámaras de seguridad el kit que tengo es este kit que consta de un dvr cuatro cámaras de seguridad accesorios por ejemplo cada cámara de seguridad necesita una fuente de poder cada cámara de seguridad necesita un par de conectores de ese jack y cada cámara necesita un par de balón esos son todos los accesorios que vienen en el kit adicionalmente a eso se va a necesitar cajas de pase una para cada cámara y cable utp que es el cable de internet no el proceso es sencillo primero tienes que determinar la ubicación física de las cámaras donde se den mejor con respecto a tu casa a tu local y la ubicación del dvr para la ubicación del dvr debes considerar el largo del cable hdmi que tienes que tener el cable hdmi depende la distancia porque obviamente tiene que estar conectado con el televisor o otra opción es que no haya un televisor cerca y que cada vez que quieras ver información de las cámaras mediante tu televisor tengas que acercar un televisor no otra opción es verlo por el celular y no habría mucho problema no salvo que claro el tema del televisor al inicio para la configuración es importante entonces luego de eso tienes que fijar las cámaras de seguridad tornillos tarugos dependiendo de la superficie en la cual vayas a fijar también tienes que fijar el dvr en mi caso yo le he fijado en la puerta de un gabinete me quedó muy bien sin embargo tú puedes ponerlo sobre una repisa ya dependiendo de lo que tengas y de lo que quieras hacer finalmente tienes que instalar el cable utp el cable utp como le digo es el cable de internet el cable de internet puede ir por canaletas puede ir suelto con con abrazaderas dependiendo como lo quieras instalar la idea es que para cada cámara hay un cable utp que llega hasta el dvr que quiere decir que si tienes cuatro cámaras y cada cámara está a 10 metros de distancia de tu dvr vas a necesitar 40 metros de cable utp siempre compra un poquito más para que le dejes una holgura no también tienes que instalar los alumnos conectores de ese jack y la fuente de poder como van a te voy a mostrar y finalmente hay que configurar el acceso por la televisión y el celular para el celular una descarga de una aplicación y una configuración sencilla bueno finalmente les quiero pedir un poco disculpas porque la primera parte del vídeo está movido está un poco movido pero espero que les sirva pero muchas gracias por verme entonces lo que hago le hice unos taruguitos de madera 3 porque acá tiene tres espacios y yo procedo a atornillar y lo pongo y aquí lo ajusto de acuerdo ahorita no lo estoy ajustando a su posición final porque tengo que ver desde la televisión o del celular como es que quedan ya entonces acá yo le voy a instalar una caja de pase para que recepcionen los cables de la cámara para que se quedan ahí ocultos esta caja de pase la voy a asegurar con estos míos todo esto queda dentro todo esto queda dentro ahí listo ya cuando tú compras tus cámaras te viene con ciertos conectores no la cámara está aquí instalada viene con un cable y llega a este tipo de conector hasta acá esta caja ciega y este tipo de conector este es un conector este es otro conector y este es que puede ser tierra o también creo que es para el micrófono si es que quieres instalarlo pero no estoy tan seguro de este cable yo les comento lo que yo sé no estos dos conectores lo que vamos a usar cuando tú lo compras lo compras con accesorios y los accesorios para esta conexión son estos de aquí este enchufe que entra aquí este macho que entra en esta hembra no y este otro tipo de conector que se enchufa acá no y esto de aquí lo puedes conectar con cable utp que es el cable de internet solamente hay que pelarlo y usar una combinación de color específica no por ejemplo para este de acá que va a ir conectado aquí se usa el celeste y el marrón los dos celestes y marrón celeste con blanco con el celeste y el marrón con blanco con el marrón y para el otro conector verde con blanco en uno y naranja con blanco en el otro esto tiene una marca positivo y negativo es no sé si se ve ahí voy a tratar de enfocarlo bien ahí se ve ¿no? positivo naranja negativo verde positivo naranja negativo verde y en el otro caso también si no me equivoco tiene un positivo negativo acá está positivo acá negativo acá positivo marrón celeste negativo igual se va a conectar en ambos puntos ahora vamos a hacer la conexión de este punto y les voy a mostrar cómo lo dejo bueno ya me está agarrando la hora y la verdad que en el celular se ve mucho mejor que en la realidad ya está la conexión es como les indiqué no simplemente los voy a engotaparchar acá y listo pues se procede a enchufar ahí voy listo le puse así su cinta aislante no para que no se doble porque sabes que este cable se rompe una volteadita una giradita se raja y ya simplemente empezamos a conectar este con este y el y el macho con el hembra este así disculpen que estoy que lo hago con una mano este con este y el otro el otro aquí lo ocultamos en su caja de pase y eso es todo no bueno y falta el otro lado el lado del 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 dvr me voy para allá listo en este lado del en el otro lado del cable está el dvr el dvr es como un didi no pues para grabar la información que captan las cámaras va enchufado en esta zona van todas las la energía de la cámara la cámara necesita energía eléctrica pero en este lado va su va su su fuente su fuente de poder y va conectado a algún tipo de de enchufe necesitamos varios enchufes uno para cada cámara este extremo en el lado del extremo del dvr para cada cámara trae este tipo de accesorios dobles con dos entradas una para la energía que viene del enchufe no de la fuente y la otra que es la que trae los datos y van unidos al cable utp entonces simplemente lo que yo hago es voy reemplazando los colores por ejemplo en este caso tenemos positivo perdón en este caso tenemos positivo y negativo marrón y celeste marrón positivo celeste negativo y en este caso igual positivo y negativo naranja en positivo y verde en negativo entonces me subo aquí a mi banquita y el final del cable utp que es el que va directo hasta cada una de las cámaras este es para una cámara lo pelo las puntitas y las voy a reemplazar aquí con tornillitos saco el tornillo pongo el marrón saco el tornillo pongo el verde saco el tornillo pongo el naranja saco el tornillo y pongo el el que corresponde que es el verde también que el otro era el celeste es bien sencillo simplemente es cuestión de reemplazarlo este ya tiene cable porque es un cable es unas cámaras que estoy reinstalando de otro lugar que los he traído así que ahí voy entonces así queda así queda ya unido marrón y celeste en el positivo y negativo acá naranja y verde acá lo encinto para que quede unido como están aquí luego esta entrada es para el cargador y esta va directo al DVR a la parte de atrás ahí para cada cámara acá va una cámara dos cámaras acá estoy haciendo la tercera mi cuarta cámara este tiene hasta ocho cámaras ahí va bueno y así va quedando ya conecté mis cuatro cámaras con sus directo al DVR atrás del DVR están enumeradas acá tiene ocho entradas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho dice yo le he puesto en las primeras cuatro es indiferente solamente cuando salga en tu pantalla y va a salir de acuerdo a donde la enchufes entonces por ejemplo aquí este ya tiene los dos conectores uno que va al DVR y el otro que va a su fuente de alimentación esta fuente de alimentación cuando enciende la luz es que está bien ahorita está apagado mi enchufe pero una vez que está encendido ya si se enciende la luz es que está bien si no se ha quemado pero es barato cuesta ocho soles o nueve soles cada uno de estas fuentes entonces lo que me queda es voy a seguir instalando voy a seguir enchufando las demás ya para estar listo las enchufo y las conecto acá y las voy a ir acomodando con su cable bueno luego de la instalación física de las cámaras el DVR tienes que conectar tu DVR con un cable HDMI a un televisor justamente como ven yo lo he instalado al costado de una televisión de un televisor y accedes al televisor mediante el acceso a HDMI te va a pedir que cambies usuario y clave una vez que ingreses ahí te va a mostrar inclusive un código QR que tú puedes escanear con el programa con la aplicación para celular en la misma televisión tú vas a poder ver lo que las cámaras han filmado adelantar, retroceder, etc. pero también vas a poder monitorearlo a larga distancia por internet por ejemplo acá yo tengo este programa EZBIZ que me ayuda a ver las cámaras entonces yo puedo la primera vez que tú ingreses te va a pedir que escanees ese código QR que configures tu clave también aquí tú puedes visualizar tus cámaras como yo lo estoy haciendo lo estoy haciendo por internet porque realmente estoy bastante lejos del lugar donde están las cámaras solamente tienes que seleccionar la que tú quieres puedes ver en tiempo real lo que está sucediendo puedes ver en tiempo real lo que está sucediendo en el lugar donde están tus cámaras puedes reproducir de tiempo atrás o sea del histórico puedes ver por ejemplo el pasado esto ha sido hoy a las 12 y 20 pero puedo ir más temprano inclusive no sé digamos a las un poco más temprano que está un poco más oscuro por ejemplo las 5 y 50 las 5 y 50 de la tarde o de las ya por ejemplo 4 y 40 oscuro ¿no? entonces te permite ver este tipo de cosas puedes fotografiar grabar periodos de tiempo del pasado por ejemplo digamos que hay un incidente y tú quieres grabarlo puedes grabar con este botoncito de la cámara con un play que está al costado de la cámara fotográfica y una cámara filmadora y grabas no tienes ningún problema es bien chévere es bien bacán como para poder mantener la seguridad la vigilancia ¿no? etcétera está bien chévere entonces eso es todo básicamente así que espero que les haya gustado y que les haya servido cualquier pregunta no duden en en hacerla y ayúdenme a compartir esta información compártanlo en sus redes con sus amigos personas que les puedan interesar denle like si desean les agradecería mucho que dejen un comentario también muchas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo